Cuento treinta y uno La sentencia que dio un cardenal a los canónigos de París y a los franciscanos Otro día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, dijo lo siguiente Patronio, un amigo mío y yo queremos hacer una cosa que nos conviene mucho a los dos Yo podría hacerla en este momento, pero no me atrevo por no estar él Por el buen entendimiento que Dios os dio, os ruego que me aconsejéis sobre esto Señor conde Lucanor, respondió Patronio Para que hagáis en esto lo que más os conviene Me gustaría que supierais lo que sucedió a los canónigos de París y a los franciscanos El conde le pidió que se lo contara Señor conde Lucanor, comenzó Patronio Los canónigos decían que, puesto que la catedral es lo más importante Ellos debían tocar las horas antes que nadie Los frailes alegaban tener que estudiar y levantarse a cantar maitines y que perdían horas de trabajo si se retrasaban Además que, por ser exentos, no tenían obligación de esperar a nadie El pleito duró mucho y costó mucho dinero a entrambas las partes Al fin, un papa nuevo encargó de él a un cardenal y le mandó que lo sentenciara sin más tardanza El cardenal hizo que le trajeran el proceso, que era tan grande que sólo su volumen espantaba Cuando el cardenal tuvo delante todos los autos, le señaló día para que vinieran a oír la sentencia Al llegar el día, el cardenal hizo quemar delante de los interesados todos los papeles Y les dijo así Amigos, este pleito ha durado ya mucho y habéis gastado en él mucho dinero Por lo cual, yo no lo prolongo más Y doy por sentencia que el que se despierte antes, toque antes A vos, señor conde, si la cosa es conveniente para los dos y la podéis hacer Os aconsejo que la hagáis y no perdáis tiempo Pues muchas veces se pierden las cosas por aplazarlas Y después, cuando uno querría hacerlas, ya no se puede Al conde le pareció este un buen consejo Y lo hizo así y le salió muy bien Viendo don Juan que este cuento era bueno Lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así Si algo que te conviene puedes hacer, no hagas con dilaciones que se pueda perder